Recientemente tuvo lugar en San José el Festival Internacional de las Artes y la oferta musical propia fue muy diversa. Radio ACAM estuvo presente en varios conciertos con el fin de recoger impresiones del público acerca de la obra, las actuaciones y la difusión de los nacionales. Lo escuché hace como 15 días en el Terramol, me pareció muy original la letra, tengo entendido que el escritor es el que canta, me parece que es, siento que para el país más bien es algo productivo y es muy bueno y me gustó, en realidad me gustó, por supuesto que sí, tiene calidad para eso. No, hasta ahora lo escucho, la verdad, muy interesante, es un ritmo diferente y muy llamativo. La relación, me parece que muchas veces no toman en cuenta a los artistas pequeños y es muy importante, yo conozco varias emisoras que últimamente están poniendo música nacional y eso llama mucho la atención de los jóvenes y la escuchan mucho, las emisoras de ahora que ponen música nacional son muy escuchadas. bastante, bastante, bastante bonita porque mezcla mucho, verdad, de lo que, de lo que tenemos como latinos, verdad, de un poquito de sabor, swing, de todo un poquito. Debería, no podría, debería, debería, deberían de, de tal vez, de exigirles tal vez a las, a las cadenas de, de radios que, hey, que tengan un espacio para, para todo este montón de artistas, verdad, que solamente en estos espacios, en estos festivales puede uno, puede uno disfrutar de ellos, verdad, porque después de ahí no hay en otra forma. Es muy poco, están bastante separados, están bastante separados lo que es el apoyo de las radios hacia, hacia los grupos nacionales, verdad, se, se enfocan más a lo, a lo comercial, a, a lo, a lo de afuera, y le dejan afuera lo que, lo que de verdad, sería muy diferente si, si tuviéramos, si, bueno, si los grupos nacionales tuvieran un poquito de empuje, verdad.